Dado la importancia de Sigurd von Boon, me extenderé en un capítulo más. Serán tres capítulos. Antes de escuchar el mensaje de Fray Aragón, servidor, hacia Benjamín Pravecini, el mismo mensaje que sería entregado a Sigurd von Boon, tenemos que ponerlo en el contexto actual. Tiene mucho que ver con esta guerra bizantina. Soy Rubén de Merjamín. Muchas gracias. Hijo, esta noche llego a ti para decirte, escribe y dibuja, es hora de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe en santa paz. Se vive una época bizantina. Cruz bizantina es símbolo de la iglesia ortodoxa rusa. Se dice que en el traverso, el extremo alzado muestra el hielo a donde fue el buen ladrón, crucificado junto a Cristo, mientras que en el extremo, hacia abajo muestra el infierno, lugar a donde fue el ladrón que no se arrepintió. Se vive una época bizantina. Y como en ese ayer que brilló con Justiniano I, en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. La guerra santa de Putin, a través de la voz del patriarca Putin, se proyecta hacia una guerra del fin del mundo. Así es como la iglesia ortodoxa rusa, heredera de Lisanzio, justifica la invasión de Ucrania. El discurso desarrollado por la iglesia ortodoxa rusa explica la guerra y el posicionamiento de Putin. El patriarca Kirill de Mokú de toda Rusia, el primado de la iglesia ortodoxa rusa, aclaró las causas de la guerra, respaldando el discurso de Putin sobre Ucrania. Ese discurso está marcado por el tono apocalíptico, y no hay que tomarle miedo a esta palabra. Y sigue, cito, lo que ocurre hoy no solo es político, se trata de la salvación del hombre, del lugar que ocupará a la derecha o a la izquierda, de Dios salvador, que viene al mundo como juez y creador de la creación. Esto nos sorprende a quienes han seguido de cerca la evolución de la iglesia ortodoxa rusa, que desde hace años se presenta como defensora de la moral social y los valores tradicionales rusos en el mundo. Se vive una época bizantina. Después de caer y sacados de todo, la cruz regresó. Y de nuevo se supo de algo de lo mucho que se había perdido. La iglesia ortodoxa rusa, que desde hace años se presenta como defensora de los valores rusos en el contexto de la guerra cultural, dirigida por un occidente decadente, cabe señalar que la iglesia ortodoxa rusa es la única institución importante que sobrevivió al derrumbe del sistema comunista y se siente al lado del gobierno de Putin, o mejor dicho, de la Federación Rusa. No quiero extender mi historia, mas sí quiero robarte, dibuja, algunos premonitorios, trazos sobre lo que he pensado que es el momento de echar a correr la palabra en amor, el hombre en fe y la fe con santa paz. Justificar la invasión rusa a Ucrania es porque Occidente pone a prueba las leyes naturales de Dios. Hoy hay una prueba de lealtad a ese poder occidental, una especie de pase hacia ese mundo feliz, un mundo de consumo excesivo, un mundo de aparente libertad. ¿Saben en qué consiste esta prueba? La prueba es muy sencilla y al mismo tiempo aterradora. Se trata de un desfile contra la tura. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagradas al perdón, sirven para justificar la guerra en la tradición bizantina. Es el momento de decirlo, que viene a la tierra el temblor de la isla, y la isla se da ciega y cruenta. Por lo tanto, si ella es ciega antes de que se exacte, es preciso hacer ver que la cruz puede ser de nuevo símbolo de salvación y rescate de muchos que sin ver podrán ver y sin saber podrán saber. ¿Saben en qué consiste esta prueba? La prueba es muy sencilla y al mismo tiempo aterradora. Se trata de un desfile contra la tura. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagradas al perdón, sirven para justificar la guerra en la tradición bizantina. He tomado la cruz orlada. ¿Tú dirás por qué? Muy sencillo, hijo querido, porque Dios es universo, y como el universo es circular, tenemos que Dios es círculo, por lo tanto Dios es universal. La cultura bizantina, la relación con Bizancio y la cruz orlada, y el eterno retorno es la llegada de la nueva cruz, la cruz orlada. La cruz orlada, la cruz orlada, llega un círculo, Bizancio, cruz orlada, cruz ortodoxa rusa, levantada hoy en día en lucha contra los males, transformada esta cruz en la cruz orlada. Esta cruz colocada dentro del círculo, que puede ser liso u orlado, con llamas símbolos del sol, igualmente Dios, será decir Dios, Cristo es el amor. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagrada al perdón, sirve para justificar la guerra en la tradición bizantina del Césaropapismo. El perdón debe, pues, ir acompañado del derecho indispensable a estar del lado de la luz, del lado de la verdad de Dios, del lado de los mandamientos divinos, del lado de la luz de Cristo, de su palabra, de su evangelio, y de sus mayores alianzas entregadas al género humano. Fe, luz, si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en el cruce de los leños, tómala, pues, hijo, entrégala, es la hora, envíala a nuestro muy amado hermano Sigur, hermano Sigur, que el igual la podrá echar a correr por medio de su pluma, en diarios y revistas del país y del extranjero. Colaboró siempre en ello, pues, nuestra causa, le estoy agradecido. Dile que es la ola de la cruz orlada. Dile que llegue a él mi bendición y renuevo mi agradecimiento por la mano en amor puesto en nuestro libro. Fray José Servidor 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 Fray José Servidor